La bitácora del role Bienvenidos a Bordo del Role Una placentera travesía por los mares del podcast Zarpamos ya en busca de las mejores historias del mar A la caña, Nacho Gómez Arzuela Muy buenas a todos y bienvenidos a la edición número 75 de la bitácora del role En una semana en la que la isla de Mallorca sigue siendo el epicentro de la vela internacional Porque en apenas 48 horas, este lunes, arranca la cuadragésima edición de la Copa del Rey Mafre Y para ello, para conocer todos los detalles y cómo se acerca la última hora de la competición Vamos a entrevistar al director de la regata, Amanu Fraga Enseguida le escuchamos Y también aquí en Aguas de Mallorca Pero en esta ocasión en Puerto Portals Acaba de finalizar la otra gran cita del momento Esa nueva prueba de las 52 superseries En la que ha habido sorpresón Porque ha ganado el Phoenix Nunca había ganado el equipo una prueba del circuito Con lo que Portals, que ha venido con sorpresa Y este fin de semana también tenemos prueba de SailGP en Primuth Pero bueno, a quien le emocione que lo vea Yo ya sabéis que, pese al equipazo de españoles que tenemos allí Porque yo creo que los Jordi Chamar, Flo Tritel, Diego Botín, Joan Cardona, etc. Forman una de las mejores generaciones de regatistas que hemos tenido en muchísimo tiempo A mí lo que es el circuito este no me va Pero bueno, yo no lo voy a ver A quien le guste, tiene este fin de semana una nueva cita de carreras Con pilotos y trimadores y todas estas cosas que dicen ellos Y en categorías inferiores España, que ha vuelto a conseguir un exitazo En el europeo junior De 4-20 ha ganado un oro y dos platas Campeones de Europa han sido Ian Walker y Finn Dicke Sus compañeros Mar Mesquita y Ramón Jaume Han sido subcampeones sub-19 Y Nicola Salder y Sofía Cabaco Subcampeonas en sub-17 femenino Y nuestro Luis Faguas Que nos va a hacer, como todas las semanas Su particular visión del mundo del windsurf En este caso nos va a hacer un repasito por todos los rankings del circuito PWA Y ya sabéis que este programa lo hacemos como siempre Con una sailor bien fresquita en la mano La cerveza de los navegantes Y desde nuestro pantalán virtual de la Marina de Valencia Que está más esplendorosa que nunca Por cierto, ya sé Que hacía Dida Costa aquí en Valencia Lo que os contaba la semana pasada Está de transporte de su One Planet One Ocean De Limoca con el que compitió en la última edición de la Vende Se lo está bajando desde Francia hacia Barcelona Hizo una parada en la Marina Pues para descansar un ratito Y para tomar fuerza para seguir con el transporte Y con todos estos contenidos Arrancamos ya la edición número 75 De la Bitácora del Role La Bitácora del Role Arrancamos esta Bitácora del Role Y como os decía en la introducción Lo hacemos desde el epicentro mundial de la vela de competición en estas fechas Palma de Mallorca Y es que en las aguas de la espectacular Bahía de Palma Con las instalaciones del Real Club Náutico de Palma Como anfitrión va a arrancar pasado mañana este lunes La cuadragésima edición de la Copa del Rey Mafre Y para contaros todos los detalles Cómo llegan los barcos Cómo se cuece el tema en tierra Hemos querido invitar a esta Bitácora del Role Además la última vez que hablamos con él Fue precisamente el año pasado por estas fechas Al director del evento Que no es otro que Manu Fraga Manu muy buenas Hola Buenas Oye, qué pintaza tiene otra vez la Copa este año 111 barcos, 20 nacionalidades Vamos, después de los años tan raros que hemos pasado Huele otra vez a Copa del Rey de las de toda la vida Sí, la verdad es que estamos muy contentos con esta edición Una edición especial porque celebramos 40 años Y una edición especial porque Llevamos dos años en el 2020 Sin poder hacerla por la pandemia Y en el 2021 pues haciéndola pues a 50% Y con muchísimas medidas Y con un poquito, por decirlo así Con las alas un poquito más cortas de lo habitual Claro Pero este año yo creo que veníamos con muchas ganas Era una edición, como he dicho, muy especial Y hemos visto que la expectativa que teníamos Se ha confirmado Como tú has dicho en la introducción Más de 110 equipos 20 nacionalidades Y vistiéndonos para una ocasión muy especial Y con los preparativos para que mañana Hagamos ya el primer evento Que es el día inaugural El corte de cinta Y prepararnos ya para un fin de semana Que vienen todos los equipos Y que estén cómodos Y registros, mediciones Y el lunes a tope en el mar Sí señor, además en el mar Que va a haber como siempre Bueno, actividad pero de la frenética Creo que el personal que tenéis trabajando En el agua para hacer la regata En otros años creo que superaba El medio central de personas Casi 50 personas necesitáis Para atender a todas las regatas Que ya la ves, ¿no Manu? Sí, no, no, más, más Dependiendo la configuración que hagamos De campos de regata Porque nos obliga un poquito Las clases que tengamos Este año tendremos tres áreas Dos áreas un poquito más externas Donde van a estar Las que las intercambiamos Entre los monotipos grandes De la clase SWAN Y los ORCs Y un campo un poco más pequeño Que es el campo El campo de los monotipos De J70 y J80 De la clase femenina Y de los J70 Y esto al final Entre todos los comités Valizadores Auxiliares Seguridad Juris Medición Y luego Si luego le metemos A todos los que son Equipos de comunicación Prensa en el mar Y todos estamos hablando De cerca de las 150 personas En el mar Moviéndose Para poder operar Y realizar el evento En el agua De forma correcta Claro Al final hay nueve clases En liza Hay como tres grandes grupos ¿No? Primero están los ORCs De uno a cuatro Que se organizan Básicamente por esloras Aunque sea un resumen Muy poco fidedigno Pero bueno Para que la gente Se haga una idea Hay tres categorías De los SWAN Los 50 Los 42 Y los 36 Y dos J Los 70 Y los 80 Que en este caso Son una nueva cita Del circuito femenino Además Me ha llamado la atención Hay nueve barcos Femeninos en el J Está funcionando muy bien Esta apuesta Sí, sí Yo creo que Todos tenemos que hacer un esfuerzo Y ayudar a que A que esto se consolide Llevamos años Esta es la cuarta edición En donde Tenemos una clase femenina Y bueno Yo creo que Con nueve equipos Esperábamos once Al final hubo dos equipos Que por falta de financiación Y porque al final No es económico Venir a Mallorca Eso es un hándicap Que han tenido muchos equipos Que nos han llamado a la puerta Pero Mallorca ahora mismo No está fácil No es económico Eso es un hándicap Que tenemos que entender Que nos está ocurriendo Mallorca ahora mismo Están overbooking De turismo Y de operatividad Y todos los precios Cuando suceden Estas situaciones Conjunturales Suben mucho los precios Y claro Es una regata De muchos días En donde Necesitas un presupuesto Medio elevado Y los equipos En este caso Más humildes Les cuesta llegar Y eso nos ha provocado Que haya varios equipos Tanto en algunos ORC Algún J70 Y en este caso También algún J80 Que finalmente No han podido Confirmar inscripción Por falta de financiación Bueno Las clases Las flotas más numerosas Son ORC 1 y 3 Ambas con 20 barcos Cada una La verdad es que La batalla en Aragua Va a ser ahí brutal En el 1 Destaca por ejemplo La presencia de Laifos ¿No? El histórico velero De la Armada Española En el que no sé Si tenemos confirmación De si el rey Felipe Tiene intención De navegar Manu ¿Se puede O puedes contar ¿Qué nos puedes decir? Bueno A ver Todos sabemos Y todos sabéis Y los que llevamos Tantos años Viendo esta situación Su majestad Don Felipe Pues va a llegar Mañana a Mallorca Tiene una agenda También bastante intensa Y yo estoy seguro Que si esa agenda Se lo permite Tendrá un hueco Para subirse En el barco En el Air Force 500 La Armada Española Y hacer alguna jornada Dentro de De su regata ¿No? Yo creo Yo tengo esperanza Y creo que sí Oficialmente No tenemos ahora mismo Esa información Nunca la tenemos A estas alturas Es algo que desconocemos Sabemos que está inscrito Que su barco Estará amarrado Aquí en los pantalones Del club En el muelle principal Y yo creo Y tengo esa esperanza De que De que sí estará Tengo información De una tinta Que tiene muchas ganas De subirse y de navegar Lo lleva desde pequeñito Y es algo que disfruta Y es algo que a nada Que la agenda le deja Coge la caña del barco Y compite Y además Y divertirse Lo va a divertir Porque el nivel Que hay en esa flota Vamos Tenemos por aquí La estrella Adam Uno de los clásicazos De la copa De los últimos años Luis Martínez Doreste Se ha metido también Pichu Torcida ¿No? Con el Palibex Un proyecto nuevo Con lo que Bueno ahí seguro Que si Pichu está la caña Va a ser para intentar ganar Tenemos a Tony Giu Con su TPL El Blue Carmo La verdad es que Hay un Sí está bastante Está bastante abierto Barcos además Muy preparados Y muy optimizados Equipos Como tú has dicho Equipos con Totalmente profesionales Y con cañas En donde En donde el nivel Es altísimo Y yo creo que va a estar rendido Yo creo que entre los cinco Primeros seis Va a estar abierto Y va a estar el último día Me da la impresión Que hasta el último día No tendremos una Configuración de este pódium ¿No? Y creo que también El IFO Tendrá mucho que decir Si las condiciones Son las que Cuando el barco Les funciona bien Yo creo que también Estarán arriba Te quería preguntar Por lo que has comentado De la igualdad Hace un par de ediciones Creo que fue Introdujisteis Un cambio en la normativa Precisamente Para incentivar Que se mantuviera Las opciones Hasta última hora ¿Vas a seguir un poco Con ese plan También esta edición? Y si lo puedes recordar Un poco de qué consistía Bueno Tenemos una fase previa Y luego una fase final Lo que hacemos Es que de la fase previa Salen unas clasificaciones En donde luego Se agrupan todos los puntos El primero tiene un punto El segundo dos Y luego una fase final En donde claro Ahí se agrupa Y la fase final Al final Esa diferencia Que tú puedas sacar De los primeros días Se vea cortada Y intentamos Que sea una especie De medal Aunque no hay puntuación doble Para las últimas jornadas Y haya esa posibilidad De que haya Este más abierto Al final Ha habido un poquito De polémica Y aprovecho La coyuntura Porque me has preguntado Para decirlo También lo he comentado Lo como todos los años Tenemos que innovar Yo creo que la vela También tiene que estar abierta A nuevos sistemas de competición Cuando se planteó la medal En las clases olímpicas Pareció una tragedia Y ahora no entendemos La regata sin una medal Sin esa final De solo diez barcos Y que se juegan mucho Y donde está muy abierto En los últimos años Lo que hemos visto Es que un sistema Y el otro Hay poca Al final los buenos Están siempre arriba Hay muy poca Futúan muy poco Los vencedores Y lo que sí les provoca A los que tienen Grandes equipos Es a dosificar fuerzas A plantear la regata De otra forma Y a estar bien Y a estar finos Las últimas jornadas Y esto se parece A muchos deportes Yo no me canso de decirlo Mucha gente dice No, pero es que el tiempo Igual cuando haces un Paris-Dakar Y llevas una hora al segundo Pero coges una luna O pinchas O rompes el motor Pues de qué te ha servido Toda esa hora De nada Está más abierto Y mira Rafa Nadal No ha podido jugar Una semifinal Porque se ha lesionado Y no puedes hacer nada Ni puedes aplazar el partido Ni puedes pedir un RBG Ni puedes pedir Y dices El deporte tiene que estar vivo Y yo creo que no es bueno Que en la segunda jornada Digamos Este es el que gana Porque pierde interés Y al final Vivimos también De que mediáticamente Haya un seguimiento Yo creo que tiene que haber Tiene que estar un poquito abierto Sin castigar la regularidad Pero tiene que estar un poquito abierto Esto hay que evolucionarlo No creo que sea A lo mejor El sistema definitivo Pero yo creo que es bueno Que todos hagamos un esfuerzo Para que los sistemas De competición Sean abiertos Y buscar Que el mejor Sea el mejor En todas las condiciones No siempre en unas condiciones Muy regulares Y que arrastrando Haciendo dos o tres jornadas Muy buenas Ya tengas todo el trabajo De hecho Hay que buscarlo Y yo creo que Nosotros como club Y como organización Lo estamos siempre estudiando Y mirando De que eso suceda El último día Tengamos todo Todo un poquito abierto Oye Llama mucho la atención La apuesta tan decidida Por los SWAN Por estas flotas de monotipos Que vamos Son un espectáculo Hace poco en Valencia Veíamos el mundial Prácticamente de estas tres clases De 50, 42 y 36 Y la batalla es brutal Y el nivel Que ahí es brutal Y tenemos representación española En dos de las clases En SWAN 50 Que tenemos Al TENAT De Pablo Larriga Y en 42 Que tenemos Al Pez de Abril De José María Meseguer Y el Nadir De Pedro Baquer Nadir de aquí Juega en casa Es mayor king Y además Que navega habitualmente En nuestras regatas Hace palma vela Pedro es un habitual En nuestros pantalanes Pues sí También teníamos Otro SWAN 42 Que en último momento Se ha ido al ORC Que es el barco Del armador Javier Sanz Expresidente Hombre Y al final Pues ha decidido irse Que ha navegado Además ha navegado el mundial Que tuvo Teníamos tres barcos En SWAN 42 Ahora tenemos Pero bueno Va a estar Como tú has dicho Son flotas Muy competitivas Yo creo que es bueno Que la Copa del Rey Esté abierta a estas clases Creo que En su momento Han estado los TPs También representados Son flotas que están En el Mediterráneo Que piden regatas De alto nivel Para participar Y yo creo que Son unas clases Que despertan mucho interés Y además creo que Creo que aportan Mucho valor Al evento Al que van Porque tú lo has dicho Son barcazos Se dan un espectáculo En el mar Interesante Y yo creo que La Copa del Rey Debe de ser El músculo Lo debe de poner el ORC En cantidad Y en equipos Y creo que hay que Hacer un esfuerzo Porque cada año Tengamos más ORCs Pero siempre tenemos Que intentar Que los monotipos Porque además Es una evolución Y es algo Que ya está consolidado Que hay monotipos Que tienen su propio circuito Que navegan habitualmente Y que sabes Que te van a aportar Ese valor La Copa del Rey Siempre estará abierta Para ellos Claro Oye Yo creo que es muy pronto Para el debate Pero conociéndote Un poquito Seguro Que ya le habrás Dado una vuelta A la cabeza A cuándo Aterrizarán Los barcos voladores En la Copa del Rey Y cómo Bueno Nosotros ya hemos tenido La experiencia Con los CAC32 Que fue una apuesta Que hicimos Por darle el espectáculo Y por decir La Copa del Rey Está abierta Era un guiño También A que nosotros Estamos siempre pensando En que los más modernos Los barcos más modernos Los equipos más profesionales Que puedan aportar Ese valor Que decía antes Tengan también Su espacio En la Copa Pero ¿Qué pasa? Bueno Los barcos voladores Yo creo que La experiencia más Nos lo ha dicho Requieren muchísimas Infraestructuras Sus propios campos Sus propios sistemas De competición Unas regatas Muy particulares Y a veces La propia estructura No te permite Albergarlas Porque además Es así Los requerimientos Son muy altos Creo que Lo marcará Mucho Lo que aparezca A partir de ahora Barcos que aparezcan Y por ponerte un ejemplo Y salvando las distancias El Swan 36 Que aparezca algún barco monotipo Sí, como el Pérsico 40 Este que estamos viendo Por ahí Algo así Sí, algo así Algo así Entonces claro Si el sistema En el Mediterráneo Se consolida esto Probablemente Podríamos tener Un barco volador En la Copa del Rey Pero yo creo que Tendría que haber Un número suficiente Y un barco Que aporte ese valor De monotipo De una tripulación De 5 o 6 7 personas a bordo ¿Sabes? Porque yo creo En el catamaran Un catamaran muy extremo Tiene unos requerimientos Muy especiales Y a veces Es complicado Poder tenerlos Incluso con sus propias Condiciones meteorológicas Buscan Están navegando En zonas donde Hay poca ola No les interesa En otros el embate Genera en la bahía Una ola a veces Inconsiderable No están cómodos En esas condiciones Y tampoco Ellos buscan En su circuito Campos de regata Como la bahía Porque es un hándicap Para ellos navegar En esas condiciones Entonces Tiene que haber Ese equilibrio Está claro Bueno Yo creo que tenemos Muy claro Los atractivos Que vamos a tener En el agua ¿No? Vamos a pasarnos Ahí 5 o 6 días Maravillosos 6 días Exacto De regata Maravillosos Pero la Copa del Rey También tiene Una vida siempre Muy especial En tierra ¿No? ¿Cómo habéis planteado La Copa en tierra Este año, Manu? Bueno Hemos intentado Que la Copa Pues tenga Ese punto especial En donde haya Una agenda Una agenda interesante No solo Un programa deportivo Potente Sino que cuando Al final De la jornada Se acabe Pues tengamos Todas las tardes Una tarde Agradable En el club El sábado Vamos a hacer Una presentación De un plan De sostenibilidad Muy ambicioso Muy novedoso Del cual Nos van a dar Un premio Un certificado AENOR El próximo viernes Vamos a presentar Ese plan Que yo creo que Cuando lo conozcáis Os va a sorprender Creo que también Aparte de novedoso Muy ambicioso Aparte de medir Huellas de carbón No compensar Etcétera Vamos a hacer Una investigación Vamos a intentar Recrear un modelo Virtual De lo que está Ocurriendo Medioambientalmente Con la copa del rey De consumos De cómo afecta La copa del rey Al medioambiente Vamos a hacer Un estudio De eso Y bueno No os quiero anticipar Más porque son Bastantes sorpresas Y yo creo que va a tener Mucha repercusión Luego el domingo Presentamos un libro Que se ha hecho Con mucho cariño 40 años De la copa del rey Ese libro Lo ha dirigido Lo ha escrito La mayoría Suso Pérez Que lo conoces muy bien Hombre Ha estado muchos años Cubriendo la copa del rey Y creo que ha hecho Un libro muy bonito Un libro de protagonistas Un libro No a uso De De quien ganaba Cada año Sino quien Quien ha estado Durante mucho tiempo Pues viniendo a la copa Y ha aportado Cosas a la copa Y ha dejado huella Y luego pues El lunes empezamos Con toda la parte deportiva Y por las tardes Tendremos un concierto De Jaimangrada El día del regatista El martes Un clásico también De la copa Que ha estado muchos años Aparte de ser un músico Sabéis que ya ha sido regatista Luego vamos a tener Una cena de armadores Con una sorpresa Muy importante Que ahora no lo puedo hacer Pero vamos a tener Un concierto de un grupo Que tiene mucha notoriedad Y lo vamos a A tener la cena de armadores Del día 4 Empezamos Que se me ha olvidado Perdón que vaya atrás El lunes haremos Un cóctel de bienvenida Para todo el mundo Armadores Y bueno Invitados Patrocinadores Y colaboradores En el castillo de Sondida Y luego pues El miércoles El día antes de hacer armadores Hacemos un homenaje Un bonito homenaje Creo que se merece A la comisión De regatas de la armada Por su formación Y por su implicación Unimos el quinto centenario Y nos dan el gusto De Juan Sebastián Elcano Que también irá Al lado de la placa Exhibiéndose En un lugar priorizado del club Y el sábado Como todos sabéis Cierre de la parte deportiva Finales Y a las nueve de la noche En seis voltas La entrega de trofeos Bueno bueno Vaya semanita Madre de Dios Pues yo aterrizo el martes Creo que por allí Con lo que ya Nos veremos por allí Con lo que Manu Un millón de gracias Por habernos Explicado Todo lo que se nos viene Por delante En esta apasionante edición De la Copa del Rey Maffre Y nada Lo dicho Muchísima suerte Y a ver si disfrutamos Como todos los años Que estoy totalmente convencido Pues muchas gracias a vosotros Por hacer el seguimiento Nos vemos el martes Te esperamos aquí Con los brazos abiertos Que sabes que te queremos mucho Y gracias por todo lo que estás haciendo Por la vela Y por los eventos como nosotros Gracias Un abrazo grande Manu Y muchas gracias a vosotros Seguimos La Bitácora del Role Aloha Nacho Y amigos de El Role Aquí estamos Una semana más Sigue el verano Yo vengo de un fin de semana Que navegué Cinco sesiones Que esto en el Mediterráneo Es una barbaridad Llegué de trabajar Y el viernes navegué Una sesióncita De dos horas Con cuatro cero Luego sábado Sesión con seis tres Y tal La de Free Wave La conmigo y Aguán Luego otra sesión Con cuatro y medio En rotas Domingo por la mañana Otro Garbinazo También con seis tres Pero yo creo que hubiera ido mejor Con cinco y medio Y por la tarde Sesión con cuatro cero En rotas Otra vez O sea Espectacular Cinco sesiones Volví al trabajo el lunes Destrozado Esperemos que este fin de semana Se presente parecido Que destacaros A nivel regatas Está todo tranquilo Venimos ya de finalizar El gran premio de Pozo Se actualizan los rankings Con eso ya os podemos decir Que a nivel de Olas Brausinho Con dos segundos Está encabezando La clasificación mundial Seguido de Tomás Traversa Y de Víctor Fernández Muy muy importante Vamos a ver qué pasa Parece que prueba de tener IFE No vamos a tener A ver si se decide todo en Silt O tenemos algún evento más De aquí a final de año En nuestras chicas ¿Qué podemos destacaros? Pues que en Olas Tenemos a Sara Kita of Ringa En primera posición Seguida de Ibai Arruano Moreno Y de Justine Snaidy Contar que las gemelas Sobre todo Daida Que ganó la prueba de Pozo No acudió al resto del Tour ¿Y qué más destacaros? Que las condiciones volvieron a Pozo Acabó la prueba Tuvieron unas olas ya considerables Un viento considerable Algunos pros siguieron entrenando en Pozo Otros pros ya se han ido Y algunos pros ya han empezado a organizar clínicos Por ejemplo hay un clínic que se hizo De Víctor Fernández y Marc Paré En Tenerife En el Médano Que ha hecho las delicias De muchos muchos amigos Como puede ser el Chema Que es un valenciano Que se ha ido a disfrutar Tanto del Cabezo como del Médano Y ha participado en el clínic de Víctor y de Marc Y ha salido muy muy contento Vamos a ver si en alguna ocasión Podemos hablar con él Que nos cuente En qué consiste un clínic de estos Y cómo un windsurfista medio Puede mejorar su nivel Que creía estancado Desde hace años Pues nada Nacho Que pases buena semana Que paséis todo buena semana Y nos vemos por los mares Chao chao Y con Luis Faguas Nos marchamos como siempre Deseándoos que seáis muy felices Y que naveguéis todo lo que podáis Nos escuchamos la semana que viene Desde Palma Con esta cuadragésima edición De la Copa del Rey Mafer Hasta entonces ¡Gracias! 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 ¡Gracias!